Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea. Está en riesgo el proceso frente a la arremetida, más bien, de toda la fuerza de la ultraderecha nacional e internacional. Eso está muy bien. Bueno señora, no tiene usted de qué preocuparse, su día está totalmente sana. Le vamos a enviar un jarabe con vitaminas para que complemente con la alimentación. Ay, qué bueno doctor, no sabe cuánto me alegro, de verdad que no sé cómo agradecerle. Sí, no se preocupe, al salir pase por caja, la consulta son 6 mil bolívares, ¿oyó? ¿Cómo? Sí. Bueno, pero ¿y esto no es un CDI? No, era un CDI. Venga. Frente a esa realidad, nuestro pueblo que ha elevado su conciencia política, que ha alcanzado importantes conquistas en estos años de la revolución bolivariana, estamos llamados a defenderla en función de garantizar que el proceso de cambio en Venezuela se consolide, se desarrolle y se profundice. Que el colectivo se tome la decisión de echar para adelante este proceso para su profundización. A la hora de votar, que no exista confusión, porque el partido comunista siempre es la mejor opción. Contra el imperialismo y el fascismo traidor, PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador.